Buenas, soy Luis España y vamos a empezar el primer tema del módulo 7, atención a la comunidad. En esta presentación vamos a plantear algunos términos que van a ser necesarios para los siguientes temas. El primero de ellos es el concepto de comunidad, que describimos como agrupación organizada de personas que se perciben como unidad social. Se sitúan en un área geográfica, tienen algún elemento en común y presentan conciencia de pertenencia al grupo. El desarrollo de una comunidad se basa en la suma de esfuerzos de la población que la compone para conseguir mejorar sus condiciones. Si queremos intervenir sobre ellos, las acciones deben responder a una estrategia previa derivada del análisis del entorno. Con esta planificación podremos orientar mejor la acción y evaluar la efectividad respecto a los resultados previstos, es decir, es una cadena de eventos. Un buen análisis nos va a llevar a que los objetivos sean adecuados a lo que hemos planteado. El siguiente concepto que vamos a plantear es el de activo. Un activo es cualquier factor o recurso que potencie la capacidad de los individuos o comunidades para mantener la salud y el bienestar. Contextualizamos esta definición dentro del modelo de salutogénesis de Aaron Antonovsky. Si entendemos la salud no como un estado sino como un continuo, este modelo propone enfocarla desde la perspectiva de las capacidades, habilidades y talentos, en vez del enfoque clásico sobre los problemas de salud. Es decir, intentamos ver el vaso medio lleno, las capacidades, oportunidades que tienen las personas en vez de verlo medio vacío, ver los aspectos negativos que causan enfermedad. En este contexto, el concepto de intervención es sinónimo de participación y organización. Intervención consiste en capacitar a la comunidad para actuar unitariamente en la resolución de sus necesidades. Son sinónimos ya que cualquier proceso participativo que requiera una organización lleva implícito que los miembros de la comunidad estén presentes, por lo tanto se generan interacciones entre ellos y esto impacta sobre la comunidad globalmente. Finalmente, vamos a resaltar algunas ideas clave en torno a la atención a la comunidad. La primera, que la promoción de la salud es una estrategia fundamental y para llevarla a cabo son necesarias acciones de educación para la salud y actividades comunitarias. Estas primeras, la educación para la salud, son charlas o talleres de técnicos o profesionales en los cuales se transmiten informaciones y capacidades a la población, mientras que las actividades comunitarias son aquellas en las que la propia población forma parte activa del proceso de desarrollo. Segundo, no estamos solos a la hora de promover la salud y solo debemos liderar los procesos si no existen y en el caso de que existan únicamente en los inicios. Es necesario empoderar a la comunidad para que sean capaces de mejorar por sí mismas. Y tercero, por supuesto, hay muchos otros problemas que preocupan a la sociedad, como el empleo, la educación o las relaciones sociales y por lo tanto hay que tenerlos en cuenta. Asimismo, esta diversidad hace que existan otros recursos y servicios con los que tendremos que contar a la hora de intervenir.